hoy os traemos la fuente be quiet tfx power 2 os la voy a enseñar viene en esta caja pequeña y elegante donde be quiet nos explica sus características aquí tenemos las especificaciones una breve descripción en varios idiomas y un esquema del cableado y la fuente vamos a ir abriéndola para que veáis todo lo que incluye en su interior dentro como veis tiene el cable de alimentación para conectarla a la corriente una pequeña guía de usuario que os vendrá muy bien a la hora de instalarla y un conector pci express para los periféricos que necesitan más potencia como la tarjeta gráfica por ejemplo y por último aquí tenemos la tfx power 2 como veis es pesada y eso indica que sus componentes son de calidad además cuenta con un cableado de 65 centímetros con una malla protectora para alargar su vida útil en cuanto a su tamaño las tfx son más compactas por lo que os vendrán fenomenal si queréis cambiar la fuente de vuestro mini pc o home pc ya que es más estrecha que las comunes las atx tiene una potencia de 300 vatios y la certificación 80 plus gold que le garantiza una eficiencia de hasta el 91 por ciento su sistema de refrigeración cuenta con un ventilador de 80 milímetros pwm fabricado con materiales de alta calidad con este ventilador vuestra fuente no correrá peligro de sobrecalentamiento al mismo tiempo que mantiene los niveles sonoros al mínimo entre 12,7 y 26,5 decibelios incluye dos raíles independientes de 12 voltios que mejoran la estabilidad de la señal además de la tecnología active power factor correction que reduce el ruido en línea y las distorsiones de potencia pues esta es la vicuayet tfx power 2 una fuente de tamaño reducido con la mejor tecnología alemana y una eficiencia energética con certificación 80 plus gold